Vale, tenemos ya la cebolla fuchada con el azúcar. Ahora le vamos a añadir vino blanco y cuando se vuelva a quedar así, que se haya evaporado el alcohol pero se quede el aroma, le añadiremos la nata líquida. Y ahora nos vas a traer los hongos y vamos a hacer los raviolis. Bueno, ahora hemos cogido un calamar que estaba congelado. Y cuando está congelado, hemos cortado cuando está congelado. A ver, si no, esto no se puede cortar así. Hemos hecho unas tiras y lo hemos cortado. Y ahora vamos a meter dentro unos raviolis. Entonces tenemos aceite de oliva, el molde en cuestión lo vamos a mojar un poco con aceite, que no se quede pegado a la piel. Vamos a hacer unos raviolis. Esto es así. Toma. Ya la vea, que es la que hace los raviolis. Luego tiene que preparar chistes raviolis de estos para los clientes que tenemos hoy. Lo va metiendo y luego le dará la vuelta. Por la cara A, que es la que se ve, queda fea, pero al darle la vuelta, la cara B queda bien. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro más y seguimos. ¿Vale? Vamos a hacer la repetición de la jugada. Pues otra vez la piel. La piel del calamar, repito, el calamar está congelado. Lo hemos cortado con una corta fiambres, muy fino. Queda una piel resistente. Lo ponemos en un molde prácticamente untado con aceite para que no se nos quede en el molde. Le ponemos los hongos alquaditos con ajo. Lleva también un poquito de sal, que no lo hemos dicho, pero ahí está. Y ahora en la parte fea le vamos a dar la vuelta, que es donde está todo rugoso. Le damos la vuelta. Y queda así. ¿Vale? El calamar está azul. Los hongos están hechos, pero luego le daremos un golpe en la salamandra para que se termine de hacer. Hemos cogido un calabacil, lo hemos lavado y con la piel, que sale verde, sale blanco, sale bonito, vamos a hacer como un aspecto de angulas salteadas con ajito, pero no son angulas, es calabacil. ¿Vale? Entonces le vamos a poner un poquito de ajo, que tiene ahí picado lo ya. Esto lo vamos a dar a Diego. Es el hombre plancha. El especialista. Aquí en el topi solemos hacer esto. Unos se encargan de la plancha, otros se encargan de implantar, porque así, entre todos, hacemos todo. Ahora esto lo vamos a dar a Diego. Cuando el ajo esté empezando a dorar, le echaremos el calabacil y lo saltearemos. Ahora vamos a cortar, porque ahora nos vamos a trasladar a la plancha todos. Tenemos aquí danzando varias cosas. La salsa de tomate, la confitura de tomate, ya la tenemos. ¿Vale? La retiramos ya. Bien. Tenemos ya el ajo que está bailando. Se está haciendo. Ahora Bea va a echar el calabacil, le va a echar sal y lo va a saltear. Por otro lado, tenemos danzando la salsa de mantequilla. ¿Vale? Ha reducido el vino blanco. Hemos echado la nata. Ahora la nata haya engordado. Iremos añadiendo la mantequilla poco a poco. Ahora tenemos aquí el rape. Tenemos colitas y topos y lo vamos a hacer ya a la plancha. Un poco. Entonces, repito, la confitura de tomate. Le da el tomate rallado, le da el tomillo, sal y aquí más. Más azúcar que sal para contrarrestar, el acidez. Por otro lado, los calabaciles que están rallados, con el acidez, previamente lavados, con un poquito de ajo salteado. ¿Vale? Por otro lado, la salsa de mantequilla. Después con cebolla, ajo, un poco de mantequilla, el masaje echado. Hemos echado vino blanco. Hemos dejado la nata. Está rinciendo y luego poco a poco dividimos el marino. Los raviolis, la piel del calamar, el calamar está previamente congelado. Hemos rellenado con unos hongos salteados con ajo. Y ahora estamos haciendo unos trocitos de rape. Lo estamos haciendo a la plancha. ¿Vale? Ya estamos llegando a la resta aquí. Y lo hemos puesto vino blanco y limón simplemente pelado al congelador. Para hacer nieve de limón y nieve de vino blanco. Bueno, vamos a emplatar este plato que tiene muchas cosas. Ahora vea los raviolis que ha hecho. Los va a meter a la salamandra. Y va a sacar el rape que lo tenemos ya ahí terminando. ¿Vale? Y va a emplatar ahí aquí la guarnición. Y ahora Diego va a ir emplatando ya el rape. Ahora Diego que va a poner la confitura de tomate, va a poner aquí un pequeño adorno. Esto está recién cayente. Perfecto. ¿Vale? Ahora el calabacín. Buenas al calabacín. Sí. Sí. Y ahora la salsa de mantequilla. Muy bien. ¿Habéis visto cómo ha quedado la salsita de melosa? Y por tanto, vamos a parar mientras el rapel ropa se un poco. Ahora vamos a poner la guarnición. ¿Vale? Ponemos un ravioli por persona. Echamos un poquito de sal maldón. Un poquito de aceite de oliva negra. Vamos a rallar un poco el limón. Esto tiene que ser al momento, ¿eh? Ahora está poniendo el limón que hemos pasado por una máquina. Y ha hecho nieve. Y ahora con el vino blanco también. ¿Vale? Ahora en verano apetece mucho comer esto. Y ahora el rapel. ¿Vale? Entonces, en sí, este sería el plato. ¿Vale? Hemos dicho. Rapel con salsa de mantequilla blanca. Con pitura de tomate. Unos fideos de calabacín. Con ravioli de calamar relleno de hongos. Con nieve de limón. Y vino blanco. ¿Vale? Que hemos hecho con Bea. Y 10. La Bea. Es la pitufina. La más tímida. Y 10. Es el pitufo. Unión de los pitufos que tenemos aquí. Yo soy el papá pitufo. Venga. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. No. Chao. Gracias.